El hombre de toda la entidad quiere hacer un reconocimiento muy especial a quien es su reina, quien nos representara días atrás en las pymes y que hoy nos acompaña. Vamos a invitar a recibir un presente testimonio de agradecimiento de Argentino Paraíso. La recibimos, corto el aplauso, bienvenida. Juliana Velázquez, gracias, bienvenida. Gracias.